No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Fui tu esclava encadenada a una cama Un autómata sin sueño y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota, redento la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño y yo Te amaba tanto 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 Para decir verdad Estaba ciego Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota, revento la copa Fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño y yo Te amaba tanto 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 y Gracias.